La pre-temporada En la disposición de los chicos Y la forma en que trabajamos ¿Les gustó el rendimiento que tuvieron en la pre-temporada? Sí, sí, acá uno De pronto puede cuestionar Muchas cosas, preguntarse muchas cosas Pero si hay algo que es absolutamente Incuestionable es la voluntad Que tienen los jugadores para el trabajo Y la buena disposición que tienen siempre con nosotros Usted se dosificó bastante en la pre-temporada Lo que es trabajo físico, lo que es Tástico y fútbol Lo vimos en todos los entrenamientos reforzar bastante eso Sí, es que la metodología nuestra Está siempre incluido el balón Tratamos de no renunciar A esas convicciones Entendiendo que en este proceso Uno busca tener el fondo físico Para todo lo que vamos a intentar hacer en el año Pero, como tú dices El balón siempre está por medio Porque es lo que creemos Y es la metodología que con el Cuerpo técnico aplicamos Dentro de todos los partidos mitosos que se ha jugado El único que quizá hubo un poquito superioridad Del rival fue contra Independiente Con todos los demás ha estado bastante bien en la parte de fútbol Sí, un Independiente Traía arrastrado de desventajas Está en plena competencia Además es un equipo que tiene jugadores Más experimentados Un plantel de alguna forma u otra más integral Y bueno Uno se tiene que ver con lo positivo El partido todo suma Nosotros rescatamos por sobre todo el segundo tiempo que hicimos con ellos A pesar de que yo insisto que en el Primero en esa oportunidad salimos empatando Pero yo creo que como cuerpo técnico Rescatamos lo que logramos observar sobre todo Y lo que trabajamos en el segundo tiempo Para mañana para el partido contra Buenos Aires ¿Cómo se ha trabajado ese partido? Bien, estamos con buenas noticias Porque se han ido integrando algunos de los lesionados Así que contamos con Yo diría el 90% del plantel Estamos en condiciones así de Plantear un equipo Por lo menos homogéneo en todas las sublíneas Tenemos gente para sacarlo adelante Así que trataremos de De alguna forma u otra Evolucionar en nuestro juego Yo le pedí a los jugadores Que más allá de su voluntad incuestionable por el trabajo Que hiciéramos un compromiso con el juego Mañana que es un poco lo que nos está faltando Es un rival conocido Buenos Aires Se jugó hace un tiempo atrás Donde se hubo un empate Obviamente que se destaca el primer tiempo de ese partido Sí Buenos Aires es un rival Si es cierto No es directo Porque está en la otra edición No sé también Pero es un rival Que tiene muchas circunstancias parecidas a las nuestras También de juventud Hay algunos juventudes maduros El tipo de trabajo que se hace es muy parecido Entonces Es un buen rival Un buen parámetro Para revisar lo que estamos haciendo Y cómo vamos evolucionando Lo que nosotros vamos a evaluar mañana Es básicamente eso Es nuestra evolución Porque ya llevamos un mes y algo de trabajo Y debiéramos empezar a... Debiéramos como equipo empezar a mostrar nuestro sello ¿Se puede saber el 11 que usted... O se tendría que esperar esta mañana para conocerlo? No, yo prefiero esta mañana Porque pueden haber algunas modificaciones En virtud de los reaccionados Y de la gente que tiene algunos problemas Domésticos todavía Que son entendibles en este proceso que estamos hoy día incerto Muchas gracias profesor Gracias a usted 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 Gracias a usted